Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia, gracias sobre todo a Rai por estar aquí. Hace muchos años que le debo un abrazo a Rai Lóriga. Una cosa es decir las cosas y otra es hacerlas. Gracias. Como veis, pues es hombre de palabra y por eso está en este ciclo. Creo que todos hemos experimentado como lectores esa sensación de que el escritor está dando expresión a nuestros sentimientos más personales o a un modo de percibir el mundo que no dudaríamos de calificar como el nuestro. De aquí, y al menos a mí, me surge siempre la misma necesidad, que es la de ir a mirar la fotografía del autor en la solapa o en la contracubierta del libro. Un modo de reconocimiento, de gratitud e incluso a veces de indagación. Pero ¿cómo es posible que él lo sepa, que él conozca, que él haya podido adivinar esta forma de ver las cosas? Podría medir el índice de mi gusto al leer cada uno de los libros que he leído por las veces que fui a buscar esa imagen en los paratextos de una obra. Y no me avergüenza reconocer que he mirado muchas veces, mucho, los retratos fotográficos de Rai Lóriga. Las gafas oscuras que velaban y revelaban, y lo siguen haciendo ahora al mismo tiempo su mirada, me devolvían el reflejo de mi propia cara. A lo largo de su trayectoria, has conseguido darle rostro a todos los que he sido, para bien y para mal. Desde tus 25 años a los 50, que ya casi tienes, y desde mis 15 hasta mis casi 40, que por suerte todavía no tengo. Lóriga dio la expresión justa y necesaria para una percepción nueva de las cosas, la de la generación posterior a la transición o el desencanto. No llamada ya a causas épicas, a la heroicidad o incluso a lo antiheroico de las promociones anteriores. Jóvenes sin más horizonte que un yo borroso, indolente y dolido a la vez, la precariedad. Un destino, al parecer, con el horizonte único del consumo, dicho esto con todas las cosas que se podían y todavía se pueden consumir. Era la muerte definitiva de los grandes relatos generacionales. La fiesta gozosa y creativa de la movida había dado paso al resacón de los after. Todo parecía haberse vuelto un gigantesco after. Lóriga aparece entonces como el abanderado, o te hicieron aparecer, como el abanderado de la llamada generación X. Junto a otros como José Ángel Mañas, Benjamín Prado, Lucia Echevarría, Roger Wolff o incluso Félix Romeo. Literatura postmoderna se llamó. Y nos descubrimos y que en paz descanse. Gran amigo, mi gran escritor. Perdona que te interrumpa. No. Una por Félix. Una por Félix Romeo. Decía que te hicieron abanderado de la llamada generación X. No vamos, tampoco quiero hablar mucho y volver sobre ese retrato y quiero también luego en el curso de la conversación hablar sobre hasta dónde te benefició esa etiqueta y hasta dónde está simplificando o incluso empobreciendo la lectura que se puede hacer de toda tu obra. Neorrealismo, realismo sucio, narrativa underground, se llamó también, con técnicas de lo fragmentario, el hipertexto, el hipervínculo, el multicanal, llámese como quiera. Se traían o se reactivaban influencias de los Beat, Barrofs, Kerouac, Raymond Carver, Jim Thompson, Bret Easton Ellis, el cine, el rock, la publicidad. Pero cuando digo abanderado, en tu caso concreto, de todos los nombres que dije antes, incluido hasta también Félix Romeo, pienso en la escena de tiempos modernos, cuando Chaplin recoge un trapo que se ha caído al suelo y se convierte sin pretenderlo en el portaestandarte de una manifestación. Abanderaste, entonces, aquella narrativa underground, pero sin tiempo de haberlo sido, de haber podido ser underground. Porque comienzas a publicar en sellos grandes a tus 24, 24, 25 años, con lo peor de todo. La primera pregunta, entonces, y para que puedas hablar. Esa etiqueta, generación X, realismo sucio, como queramos decir, te visibilizó al comienzo. Pero no silencio relativamente después toda la obra, incluida la obra de tu primera etapa, las tres primeras novelas, lo peor de todo, héroes, caídos del cielo, incluso los cuentos de días extraños. Manufacturaste una figura, una actitud, también, pero creo que empezó a devorarte o que redujo la riqueza de tu obra y que solo ahora estamos empezando a recuperar esa obra. Bueno, te dejo la palabra, pero luego también quiero hablar de cuál es la lectura que acabo de hacer unas semanas atrás de todos esos libros de comienzos de los años 90 y me ha sorprendido mucho. Cómo la leíamos y, sin embargo, cómo se puede leer. Gracias, Eduardo. Ahora me voy a quitar las gafas y todo esto porque… Así dejo de verme también. Sí, y así dejo de verme. Las gafas son como un telón, ¿no? La gente entra en un sitio y hay un telón, luego se abre y empieza el teatro. Gracias, Eduardo. Gracias, Alfonso Niemiller. Gracias, Avilés. Gracias, Abido. Gracias, Asturias. Y aunque no esté de moda, gracias a España. Aunque sé que no está de moda. Pero muchas gracias a esta tierra de buenas chalaneras y de buenos amigos. Y el Real Oviedo a todo esto está ahí ya pegando hacia el lugar que le toca, que es la primera división. Todavía tengo un vinilo del Real Oviedo en mi casa. Parece que no te estoy contestando, pero luego vuelvo. Tengo un vinilo del Real Oviedo en mi casa, que yo no sé por qué estaba en mi casa. Y yo me ponía… ¿Alguien sabe el libro del Real Oviedo? Yo es que ni me acuerdo. Pero en mi casa había un vinilo, que no sé por qué, que ponía el Real Oviedo y salía una foto en el año 72. En el año 74. Estaba en primera. Bueno, no sé por qué. Porque cuando he pasado por el puerto de Pajares me he acordado de ese vinilo. La memoria es arbitraria y caprichosa. Volviendo a lo nuestro. Muchísimas gracias, Eduardo, por palabras inmerecidas. Eso para empezar. Y hablemos de qué opaca qué o qué consigue qué. Yo estaba en el tren, viniendo, venía cruzando el puerto de Pajares, que está precioso, por ejemplo. Siempre que no salga del tren. Bueno, yo salgo del tren para fumar en cuanto puedo, pero está tan bonito, tan animado. Y venía leyendo una entrevista con Noel Gallagher, en una revista de Square, y decía, mira, los 90 fueron los 90. Es como el que no estuvo en los 60 nos habrá los 60, el que no estuvo en los 90 nos habrá los 90. Las cosas pasaron como pasaron. No sé con qué intención precisa. Yo no diseñé nunca una carrera literaria. Yo me sentía afortunado de publicar el primer libro. Soñaba con ser escritor. Con ser escritor como Mark Twain, por ejemplo. Como Conrad, como Margarit Duras, como Virginia Woolf, como Simón de Beauvoir, como María Zambrano o como Rosa Chacel. Pero estás diciendo nombres que no se mencionaban entre tus influencias de aquellos años. Volvemos a la etiqueta. Pero porque tuve muy claro desde el principio que la mejor manera de cantar la canción que quieras es incluso de plagiar la canción que más te gusta, es cantarla de otra manera. Y ahí la verdad es que fui mi espabilado. Porque nadie me pillaba. De hecho, yo creo que el único crítico que me pilló en su día fue Ignacio Echavarría. Ignacio Echavarría es un crítico en aquella época, ahora está en el mundo, tiene una columna en el cultural y en aquella época en el país. Y mi primer libro, lo peor de todo, no hablaba nada de Generación B, ni nada. Hablaba de Albert Camus, del extranjero. Y básicamente ese era el libro que yo intentaba copiar. Empezar porque era muy corto. Yo veía las novelas y decía, joder, es que son muy... Yo no podía escribir como Tolstoy, que lo leía y me encantaba. O Tolstoy, es que los hermanos Karamazov, joder, si son muchos y es larguísimo. Y aparte cada ruso tiene siete nombres. Y esto es imposible para mí. Entonces miraba mis novelas favoritas, cortas. Y el extranjero de Camus, muy corta. El Gran Gatsby tiene 135 páginas. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo ser una estrella literaria escribiendo solo 110, 120 páginas? 130 como mucho, porque es que no me da para más ni el tiempo ni la inteligencia. Y entonces dije, bueno, pues entre Camus, el Gran Gatsby, no sé qué, tal, tal, le pongo un poco de rock. Y más o menos me hice yo el sashimi. Y funcionó. Curiosamente funcionó. Y uno de los pocos que me descubrió, nada más empezar, fue Ignacio Echeverría. Por eso es un crítico literario tan bueno. Porque no se distrae. Todo truco de magia tiene una mano que distrae y una mano que hace. Esa es la magia. Mirar a esta señorita que se va a meter en la cara, mientras todo el mundo está mirando. ¿Por qué en las cajas de magos hay señores? Sí, pues si es un cerdo en una caja, nadie miraría al cerdo. Pero si pones a una chica cortita de ropa, muy guapa, el mago tiene tiempo para hacer todo su trabajo. Porque todo el mundo está mirando a la chica. Y la literatura tiene algo de truco de magia. Con una mano, dices, vamos a hacer esto, pero con la otra mano estás haciendo lo contrario. No sé si esto responde de ninguna manera a tu pregunta, pero en cualquier caso algo he dicho. Cuando te leía, a comienzos de los 90, pasabas por ser un joven airado. Es decir, alguien que escribía desde la rabia de sus personajes, de sus protagonistas, lo peor de todo, héroes, y leído ya, fuera de aquella etapa vital, lo que ves es un estudio, un estudio de caracteres, un estudio de la literatura, de otras lecturas. Está Salinger, está Germán Gess. Lo peor de todo, por ejemplo, es un plagio mal disimulado, el lamento de pornoi, de Philip Roth. A eso voy. Es decir, eres un autor mucho más libresco de lo que nos vendían, o incluso nos vendías a través de Bowie, de Sigistardust, de... Volvemos al truco de magia. Tú no puedes vender un truco de magia diciéndole a la gente que es un truco y no magia. No. Lo que van a ver ustedes ahora mismo es un truco y no magia. No, todo el mundo dice, es magia. Y el truco te lo callas. No existe la literatura sin literatura. Es así de fácil. Y de hecho, cuando hablo con un escritor, y ahora que tengo 50 años, y vivo ya muchos años en este negocio y en este oficio, y he viajado, gracias a Dios, por un mundo entero, y no se me ha caído ninguna bien, pues cuando me pregunta alguien, no, es que yo tengo cosas que decir, y digo, no, no, tú no tienes nada que decir, tú tienes mucho que leer. La literatura es, nace de la literatura. Porque si quieres hacer un canal, necesitas agua. Si quieres hacer química, necesitas la tabla periódica. La literatura nace de la literatura. Y luego puedes, evidentemente, articular ese quimicefa, como teníamos de niños el quimicefa y tal, no sé qué, pero necesitas los elementos básicos. O sea, no sale espuma si no hay bicarbonato, necesitas los elementos básicos. O sea, el elemento básico, esencial de la literatura, es obvio, es la literatura. Y luego con eso, pues, te puedes peinar para atrás, te puedes peinar para adelante, puedes ser el escritor gordo, el escritor listo, el escritor punk, el escritor rocker, el escritor lesbiano, el escritor wachowski, estos que se casan con sus propias mujeres después de ser sus propios hermanos, que ahora son mujeres, pues haces lo que te dé la gana. Pero todo nace del oficio mismo y de la tabla periódica con la que trabajas. No se puede escribir sin leer el Quijote, no se puede escribir sin leer el Fray Luis de León, no se puede escribir sin leer el San Juan de la Cruz. Pero no se puede escribir ni punk, ni rock, ni nada. Ahora, ¿cómo crees que leería, no ya los jóvenes que fuimos, sino un joven de hoy, aquella primera literatura tuya? Es decir, jóvenes que en principio se alejan mucho del perfil de protagonistas que manejabas. Jóvenes que hoy parece que han descubierto el compromiso colectivo, el interés por la política, entenderían aquellos años 90, entenderían un personaje como el de héroes que no sale de su habitación, que se plantea todo el mundo desde cuatro paredes cerradas. Pues es curioso porque el mundo se mueve, claro, hablamos del mundo desde un lugar, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en Asturias. Vamos a ir de Avilés a Oviedo, Asturias, Fijón, España, Europa. Pero tengo la suerte de viajar mucho y entonces el mundo se mueve a temperaturas muy diferentes. Lo que a nosotros nos puede parecer importante, de pronto en Bogotá es otra temperatura, en México es otra, y en partes de México es una cosa y en otras partes de México es otra. Y si te vas a Estambul, es otra historia. Hay una sociedad global, más o menos dirigida por un señor que ha muerto, como Dios, que se llama Steve Jobs, pero hay una sociedad personal y circunstancial. Entonces, no todo está exactamente, por mucho que nos quieran contar, que todo está en el mismo tiempo, los relojes siguen desfasando y a veces siguen. Y las temperaturas, y las historias de cada pueblo, y las culturas. Entonces, me parece una vez más que me pierdo, vuelvo a lo que me decías. Me sorprende ahora mucho que he estado recientemente en México, en Colombia, en Finlandia, y de pronto hay chavales de 17, 18, cuando digo chavales, digo chavales, chavales, vascos, vascas, asturianos, asturianas, y todo eso, ¿no? Chalaneros y chalaneras. Y de pronto, igual que yo, muy lejos del señor Schalinger, me sentí Holden Caulfield, cuando lo leí, y muchísimo más lejos de Hackelberg y Fin, entendía lo que Marto Venn quería contarme, con los pies en el río Mississippi, pensé, bueno, un río es un río, un niño es un niño, más o menos puedo sentir lo mismo. Pues yo creo que, y me ha sorprendido ver que libros, como lo peor de todo, Héroes, tienen nuevas generaciones de lectores, de lectores de 18, 19, que dicen, bueno, es que yo también me encierro a veces en mi habitación, es que yo también a veces no soporto, no el mundo como concepto global, el mundo concreto, el no te vistas así, el no te pongas así, el que estás pensando, el ser raro, el sentirse raro, el sentirse ridículo todo el rato, pero tener grandes sueños y una presencia muy chiquita. Y todas esas sensaciones, yo creo que si estos libros han sobrevivido, que se siguen publicando, que se han publicado en muchos idiomas, es porque un finlandés, de pronto, de 19 años, también lo entiende, como yo entiendo a Hackelberg, salvando las distancias, no me estoy comparando con Mark Twain, ni mucho menos, pero algo hay de eso que no cambia demasiado. Leyendo o releyendo esa primera narrativa tuya, que es con la que yo te conocí, que es también como aprendimos a mirarte, como te decía, con la distancia de otra lectura, aprecias sobre todo el trabajo brutal con el idioma que hay, pero que es un trabajo muy imperceptible, es una prosa, creo que aquí casi todos habremos leído la obra de Ray, es una prosa como la verdadera elegancia, no se nota, hay un trabajo muy fuerte de plástica, de calidad de página, hay mucha lectura, hay mucha literatura, y luego algunos dones absolutos en los que creo que Ray Loriga perdurará en la literatura solo por esos dones como poco. La voz poética, las elipsis, pero fundamentalmente el don absoluto de la frase, quienes lo hayáis leído sabéis a qué me refiero. Esa sentenciosidad, no quiero que esto suene peyorativo, la sentencia moral, hay una especie de anhelo de moral en tus personajes, en una época en la que ya parece que esto está muy desdibujado, siempre hay esas partes en las que el párrafo culmina en una sentencia moral y he buscado, he leído tu obra, he reeleído tu obra buscando esas frases, se podría hacer un diccionario extraordinario de frases de la obra de Ray Loriga y quiero puntear algunos temas de tu obra recurrentes con frases de tu narrativa, a ver qué te parecen o a ver si las recuerdas o qué te sugieren cuando las escuchas leídas por otro. En primer lugar, frases referidas a los protagonistas que construyes. Sueles construir personajes exiliados de lo real, misfits, gente que no encaja, solitarios, alejados de cualquier meta colectiva, aparentemente. Tienen su ética muy profunda, pero no coincide a veces con la moral de época y son personajes llevados al mal o a la autodestrucción por cierto azar o por un destino inapelable. Pueden matar, pero eso no los convierte en asesinos. Pienso, por ejemplo, en Caídos del cielo o incluso tu última novela de 2014, Sasa, emperador de Ibiza, que se ve envuelto en todo un destino que no es el suyo, aunque le haga pasar al final a través de él. Se dice en Héroes, leemos en la novela Héroes, no todo lo que encuentran en tus bolsillos es tuyo. No puedo estar más de acuerdo. Lo he escrito yo. Me refiero a... Ahí cuando escribí eso pensaba en... Me refiero a la gente mancillada, mujeres violadas, los hombres abusados, los hombres indignados. No indignados, sino sometidos a una indignidad. Es decir, el mero hecho de que algo te suceda no le da derecho a lo sucedido a vivir contigo para siempre. Nadie tiene por qué tener encima el estigma de algo no elegido. Los soldados durante todas las guerras, cada vez que han ganado, incluso cuando han perdido, han violado a todas las niñas de los cuyos. Esas niñas no tienen por qué llevar a una vergüenza que curiosamente los violadores no llevan. A eso me refiero. Ningún acto, ningún suceso no voluntario debe marcar tu vida. Tu vida solo debe estar marcada por tus decisiones. Te equivocas, te equivocas. Te pegas con la pared, te pegas con la pared y dices, qué tonto soy, mirad con la pared. Pero no se puede mancillar algo tan sagrado. Y sagrado sin dioses. Sagrado por la dignidad humana. Con la propia existencia por el acto de los demás. De ahí que no es todo lo que encuentran entre el tío y el tío. Después está la bondad de los demás, los que se atreven a juzgar. La gente buena no se conforma con lo buena que es y tiene que estar mirando siempre lo malos que son los demás. Lo peor de todo. Es una cosa que me pone muy nervioso y algo que podría sacar ahora los nuevos héroes de la revolución inexistente de tanto de menos. Entonces, podría sacar un poco ese tipo de temas. Los ojos del niño de qué mal lo eres. Claro, mirar a los demás de la peor manera parece que te hace inmediatamente inmaculado. Pero aquí nadie es inmaculado hasta que no demuestra no sé por qué hay que tener inmaculado. Hay que tener una generación de viciosos que no quiero y miserables. La mitad de mis amigos murieron de sida para hacer esas cosas que sus madres no hicieran. Y tampoco de que sus madres habían hecho otras cosas porque nadie pregunta a su madre nada más que si pero era joven no se puede sacar ese tema de las madridas. Pero yo creo mucho en la libertad personal y creo muy poco en la moralidad como bandera. Y hay algo de esa cosa que empecé a ver con curiosidad de Podemos luego con interés que es y que me llama mucho a los viejos de texto del antiguo marxismo que es la visión moral. La visión moral y el somos somos decimos el grupo antes has hablado de mi posición en el mundo que es absolutamente independiente y individual. Yo creo que cuantas más hombres menos también. Cuantas más hombres y hombres más y mujeres a la nueva y a la nueva cuantas más ideas menos banderas. Pero no creo en las ideas de muchos creo en las ideas de cualquiera que pienso que la educación debería estar destinada y si tengo alguna fe en la educación y no me refiero a la educación profesional o la educación vital al espíritu que un hombre una idea que se sujeta sola no necesita ese grupo de linchamiento del resto de las ideas que coinciden con la salud. Entonces llámame estúpido ya no es solitario pero me he quedado un poco en el corto malteo. Lo siento de un hombre de un cauta y que solo salto por un niño en peligro un hombre en una situación difícil. Pienso que la compasión es la más grande de las pasiones y tengo mucho miedo a las ideas colectivas. A ver si algo nos ha enseñado el mundo es que el espíritu colectivo suele matar el espíritu individual y a mí lo que me interesa de este mundo es el espíritu individual y una sociedad que permita ese espíritu individual. Yo no creo en una sociedad igual, creo en una sociedad de distintos por resumir en una sociedad de distintos. Esto último que estás diciendo podrías haberlo dicho ya en el hombre que inventó Manhattan cuando leemos solo las causas insignificantes y muy muy lejanas despiertan la ira de la gente sofisticada o cuando en ya solo habla de amor uno de los personajes dice la gente que se preocupa por los problemas de los demás o no tiene problemas propios o los ha olvidado. Esa frase por cierto que tampoco es mía es una frase recuperada había una de tenis y no pues ya que me he quitado las gafas voy a decir bajarme los calzoncillos y no va a ser el caso pero sí simbólicamente. Esa frase sale en una película muy bonita que hizo Warren Beatty que se llama Rojos donde se cuenta la historia de John Reed un periodista que es el único americano enterrado en el Kremlin un hombre que yo primero la revolución de Zapata y luego la revolución rusa y es el único americano enterrado en el Kremlin fue líder del Partido Comunista Norteamericano y al principio de la película que está Warren Beatty en Keaton Jack Nicholson salen los testimonios de viejos marxistas no sé si alguien ha leído el libro de Martin Amis contra su padre Ekova Ekova el Terrible que es un alegato contra el marxismo y la vieja idea del marxismo estalinista ya como destrucción de toda imaginación de toda imaginación personal a cambio de ninguna felicidad colectiva que es básicamente lo que se convirtió el estalinismo bueno pues viene al caso porque uno de estos viejos comunistas que era él de verdad no era un actor decía una cosa tan bonita y tan cruel que decía me he dado cuenta era un señor de 90 años que había sido líder del Partido Comunista Norteamericano y decía me he dado cuenta que todo aquel que se preocupa por los problemas de los demás o no tiene problemas propios o ha decidido o ha decidido ignorarlos estaba muy bien pero la frase o sea ojalá no era mía volviendo a tus personajes a tus protagonistas hay cierto vértigo del vacío en ellos hay un destino del que intentan escapar hay un destino que los demás les intentan imponer con sus opiniones el grupo siempre es el grupo y acaba habiendo una una falta de resistencia al final deciden tirarse a ese a ese destino que en definitiva les ponen delante leemos en héroes hace falta mucho valor para tirarse de cabeza donde cubre poco la historia de mi vida hay muchos personajes tuyos que se tiran a piscinas vacías por cierto trífero se tira a una piscina vacía tengo obsesión por las piscinas porque vacías bueno mejor no tiras en las piscinas vacías pero aunque no tenga nada pinta de deportista de niño era nadador iba al club de natación que era un club semiprofesional pero yo iba de cadete y me encantaba nadar y me sigue encantando nadar y lo único es que me pusieron en el equipo de espaldas a mi me gustaba nadar a Kroll que me parecía como Johnny Bishmuller aquí a Johnny Bishmuller os va a sonar a chino pero ganó medallas en las olimpiadas y luego fue Tarzán Tarzán en Nueva York y era y era asmático y era asmático y era asmático y inventó una manera de nadar que era con la cabeza fuera del agua por eso le contrataron porque querían hacer una película con Tarzán pero como los nadadores nadan así y se no se vea el actor y este nadaba con la cabeza afuera y como Star Williams que también nadaba así con la cara afuera entonces se le podía hacer planos mientras nadaba y entonces lo contrataron de Tarzán murió haciendo porque se había vuelto loco tenía Alzheimer y lo único que recordaba era el grito de Tarzán y murió con Alzheimer haciendo el grito de Tarzán y a mí me encantaba nadar pero claro yo quería nadar como Jenny Wiesmuller pero una vez me tiré para atrás y gané un campeonato y me empezaron a nadar así de espaldas y a mí eso me parecía como de niña y aparte es muy molesto no sé si habéis nadado de espaldas piscinas los nadadores teníamos yo ya hace mucho que no nado bueno nado en el mar y eso que me gusta pero no va en competición y es muy coñazo porque ves todo el rato el techo estás así todo el rato no ves ni el agua y solo te salpica así que es muy molesto nadar de espaldas y aparte me parecía como que no era muy masculino y yo en aquella época tenía cierta inseguridad porque era un niño inseguridad sexual que todavía conservo gracias a Dios y entonces dejé la natación pero no mi obsesión por las piscinas de hecho uno de mis cuentos favoritos de la historia y una de mis películas favoritas de la historia es El nadador de Grant Shiver con Bar Lancaster un tipo que se levanta una buena mañana y sale de un bar y dice yo creo en Los Ángeles y hay un montón de chalecitos y con piscinas y dice yo creo que puedo nadar de aquí a mi casa y el tío se pone a andar y se mete en todos los jardines y se tían todas las piscinas y luego sale y usted que hace aquí y dice yo nadando hacia mi casa y se cruza todos los ángeles nadando de piscina en piscina es una película maravillosa cuando llega al final a su casa su mujer le ha dejado se ha arruinado su vida es una mierda pero él le ha nadado todos los ángeles de piscina en piscina y esa película que le hizo Sidney J. Furi con Berlán Caster es una maravilla y el cuento de John Schieber es una bolsa y tengo una obsesión con las piscinas y muy bien eres un narrador realista eso es en principio lo que nos han dicho que leyéramos pero sin embargo en tu obra lo imaginado es mucho más presente y mucho más influyente que lo real hay una especie de veladura mental en tus personajes que les impide vivir o estar donde se supone que están ni estar a lo que deben estar leemos en lo peor de todo lo que uno se inventa es más real que lo que a uno le pasa al fin y al cabo lo que a uno le pasa no deja de ser un accidente o en caídos del cielo mis mentiras son solo mías y es lo único que tengo siempre he creído en el poder de la mentira de hecho escribir es mentira desconfío mucho de los escritores que dicen no es que esto es honesto la verdadera honestidad es es un invento son mis escritores favoritos se despertan un día y son un escarabajo cosa que no creo que haya sucedido nunca y el señor Borges se inventaba links como dicen ahora en aquella época tejidos literarios a veces inexistentes para probar sus propias teorías se inventaba autores y decía se hacía ser influido por escritores que no existían tradición muy argentina por cierto que Bolaño utiliza que lo utiliza Piglia el gran mito del gran escritor argentino que influyó a toda una generación que en el fondo se lo van inventando unos a otros y se lo pasan y Robert Alt y no sé qué y te vas cambiando de truco yo creo que esto de como decía Fred Astaire bailar es mentir lo que es verdad es andar pero yo prefiero bailar y Fred Astaire también una vez más separando las distancias ojalá mintiese yo lo bien que bailaba Fred Astaire y llegamos hasta un libro en el que uno de tus personajes se inventa una ciudad que es Manhattan o parte de una ciudad y dice lo propio nos avergüenza y lo ajeno nos consuela con esa idea se marcha uno de casa el verdadero exiliado sueña con el lugar que ha dejado atrás el exiliado voluntario sueña con el lugar en el que está y con esto aparte de dejarte la frase aquí que tiene que ver también con lo que uno se imagina mejor que con lo que uno ve también te quería preguntar las razones de por qué te vas a Nueva York te instalas allí durante unos años justo en ese momento en el hombre que inventó Manhattan no sé si un poco antes o más o menos año 98 el libro lo escribí luego al volver de hecho fui incapaz de escribirlo mientras estaba lo escribí en Formentera no sé por qué con un montón de notas que sí había tomado en los seis años que estuve en Nueva York pero durante el tiempo que estuve en Nueva York más o menos el editor me había dicho escribe un libro sobre Nueva York lo que sea crónicas tal en principio iban a ser como unas crónicas que iba a mandar para el periódico El País desde Nueva York pero luego no mandé ninguno ni siquiera la de las Torres Gemelas que estaba allí y me llamaron y ¿qué tienes que decir de las Torres Gemelas? digo no sé que se han caído lo cual parece obvio salían todas las televisiones y fui un poco incapaz de reaccionar y seis años después estaba pasando un verano en Formentera y con las notas que había tomado salió salió ese libro el libro nace de una historia real que es que mi casero se colgó una noche vieja una noche buena y era un no era un casero un casero es digamos el superintendente el superintendente se llama es como el chapuzas de la casa que es medio portero medio que te cambia la bombona medio que no sé qué medio que si te falta no sé cuándo tal y vivía abajo con dos niñas era un chico rumano que se llamaba Charlie que es lo que suele en el libro y siempre llevaba unos tirantes y lo veía luego en el pub de la esquina pub irlandés típicos pubs de Nueva York o de Madrid o de cualquier ciudad hay pubs de esos por todo el mundo Charlie que tal Charlie y subía a veces a casa que tal el niño yo veía a sus hijas no sé qué alguna vez incluso me dijo oye te voy a dejar aquí la niña que yo tengo que ir a arreglar no sé qué y bueno nos conocíamos como nos conocemos a veces las personas poco y nada pero con simpatía era un marco y un día de noche buena pues me dio paso que me encontraron colgado en el sótano de las calderas del edificio colgado con esos tirantes que llevaba siempre que hacía siempre así y se tiraba de los tirantes cuando se bebía copas y a un chaval de treinta y tantos años con dos hijas y amaneció colgado y pensé joder el péndulo de esta felicidad es curioso Nueva York Prada luego otro el MoMA su puta madre no sé qué pero luego es una máquina de picar sueños también y entonces veía la obra que marca el reloj de todas las navidades y luego el péndulo que lo sujeta de pronto este señor colgado ahí con cruz y entonces eso fue un poco la raíz de ahí salió el libro pensar qué habría soñado este hombre por eso le dediqué el libro a él el hombre que inventó Manhattan porque él llegó desde Rumanía soñando con Dios sabe qué ciudades qué triunfos qué éxitos qué glorias qué nuevas vidas y por cualquiera de las circunstancias luego me enteré que le perseguía a la mafia por una cosa de la mafia la mafia italiana local del barrio por unas apuestas no pagadas y tal pero bueno me gustó me gustó es un poco cruel decirlo así pero me pareció muy apto para para abrir esa 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 caja de Pandora de Nueva York que no sabía como abrir la masalidad del turismo aunque llevaba seis años viviendo ahí y decía quería contar de esto se ha contado todo de Nueva York y fue justo esa llave personal la que me permitió un poco abrir la ciudad por desgracia por echarle escapar de España es importante destacar que me cuesta casi tanto decir España como me cuesta decir el nombre de mi madre héroes escapaste de España cuando te fuiste a Nueva York escapaste de la imagen que te estabas creando en España es curioso esa frase porque está escrita en 1992 no antes no después después o después eso es de héroes héroes bueno noventas y noto que no soy el único que tiene un problema con decir España estamos de un país que da un poco de vergüenza y entonces noto que en este país a todos nos cuesta un poco en mi infancia yo nací con Franco y una mera visión de la bandera española era como la bandera inglesa llevábamos camisetas la primera vez que fui a Londres tenía 11 años era la explosión punk era justo un año dos años después del primer disco Nevermind the Bullocks de los Sex Pistols y lo inglés era guay había calzoncillos con el Union Jack y bandejas y la bandera inglesa significaba rock and roll David Bowie llevaba un traje luego años después con la bandera inglesa la bandera inglesa era rock and roll la bandera americana era guay era Easy Rider era no sé qué la bandera española era como se daba un mal rollo y nos lo sigue dando años después es lógico y el nombre de hecho es que me ha costado mucho poner de hecho esa frase fue la primera vez que dije España en algo escrito porque me daba un mal rollo de cojones quería ser como no sé entre que cuando era niño leía Emilio Salgar y pensaba en la perla de la buena Sandokan y Islas del Cinturón de Fuego del Pacífico y luego el rock and roll que siempre era extranjero pues yo lo de España no lo encajaba y me costó sí fue un trauma ahora ya ha dicho España demasiadas veces entre eso y lo que te estás metiendo con Podemos nos podemos llevar una imagen equivocada no me meto con Podemos Podemos cuestionar a Podemos solo faltaría que solo faltaría que los que los que van contra lo sagrado quieran ser sagrados si quieres volvemos de lo más público a lo más a lo más íntimo de tu literatura y de ti mismo que son creo yo es una es una sensación de lector la literatura con la que vuelves de Nueva York no sé si inicia una segunda etapa ya no eres el de la generación X ya no eres el del realismo sucio hay otros matices en tu obra uno que ya estaba y que luego te voy a preguntar por él pero no todavía ya estaba pero ahora lo vas a matizar más lo vas a enriquecer mucho es el humor la ironía la ternura irónica hacia tus personajes pero yo si quieres dejamos eso para luego y otro es el tema del amor tratado no como lo tratabas al principio en esas tres primeras novelas y el libro de cuentos días extraños sino de una forma más compleja de una forma que con la edad ha cambiado también y son personajes a los que yo a veces veo como o no es que los vea yo se definen así como inútiles emocionales eso me dice mi mujer o quieren querer y no saben cómo o ni siquiera quieren querer aunque querrían querer querer y lo dejo aquí ¿no? la matrioska la matrioska la matrioska del desastre del amor estrífero por ejemplo ¿no? que quiere querer querer pero ni siquiera quiere querer o ya solo habla de amor esa novela para mí extraordinaria leemos en esta última aquel que no es capaz de amar lo suficiente es siempre el único culpable no puedo firmarlo no lo puedo firmar con sangre eso lo que pasa es que eso lleva a estas relaciones realmente absurdas que son el amor romántico que incluye el amor sexual que incluye el amor económico que incluye el amor vital que incluye el amor protección que incluye el amor social que incluye el amor hijos que incluye la empresa y al final tú has visto a una chica muy mona y dices ¿qué tobillos más bonitos tiene? y cuando te das cuenta no has hecho más que firmar facturas me dices si yo no te miré los tobillos para esto mi vida tenía otra cosa en la cabeza y cuando te ves en una reunión en las horas en las que querías estar haciendo cualquier otra cosa con unos tutores de tus hijos porque a uno se le ha ocurrido la sensata idea de tirar una piedra y romper un cristal y tienes que verte que era una tutora que te está hablando de toda la psicología que ella ha estudiado y dices o sea yo de verdad no me compré Nevermind de Bologs para esto y no miré tus tobillos para esto asumo mis responsabilidades evidentemente como padre pero llega un momento que la ratita presumida es un mal cuento es un mal cuento para ellas peor todavía para ellas peor todavía y para nosotros absurdo no tiene ningún sentido o esto más o menos lo dijimos en plan musical divertido que ahora cantamos ahora tal no sé qué que llama el profesor dije que no estoy al final hay una cosa que he descubierto mire tengo 50 años y no soy muy listo de hecho soy bastante idiota pero algo he descubierto cada vez que te llama alguien es para pedirte dinero o sea ni psicólogo ni niño ni puñeta ni cristal siempre es dinero no hay casi ningún asunto psicológico que no se pueda tapar con dinero con lo cual te empiezas a preguntar ¿es psicológico o es extorsión? esta historia de la familia había que haberla quitado desde el principio vamos habría que coger el Belén y pegarle así y decir mira ni burro ni mula ni niño ni Dios y quitarlo entero no hemos sabido y por culpa de esos tobillos están monos nos hemos metido en estos líos y luego sí nos salen unas criaturillas así muy graciosas que dices sí que son muy monos digo sí los niños de aquel también pero no tengo que soportarlos yo todos los niños son bonitos todas las mujeres son preciosas no sé por qué nos hacemos estos daños el amor al principio volviendo a tu pregunta claro era el amor de cuando yo leía te veo yo leía Flash Gordon y veía Dale Arden que era la chica de Flash Gordon y decía qué guapa qué guapa y de hecho no veía a Flash Gordon solo la veía ella y entonces vas y caes ahí como un pringao y cuando te quieres dar cuenta te han hecho la 13-14 y ya no es capaz nunca pero esa es una ahora hablando en serio la educación sentimental es muy complicada yo cuando era adolescente pasé un año y pico de mi vida solo leyendo mujeres escritoras y dije es que estas chicas tan bonitas tengo que saber lo que piensan aunque sea para ver si me las leigo o algo tengo que saber lo que piensan y entonces empecé solo a leer no sé estas ideas absurdas que te dan de niño pensé voy a leer solo chicas solo mujeres Virginia Wall Simón de Burguard Madre y Duras Alexandra Pizarnik María Esbetaeva solo mujeres se me coló Evelyn Bo porque Evelyn Bo suena a mujer pero es un escritor en inglés pero bueno Evelyn como se llamaba Evelyn yo pensaba que era una chica luego vi la foto digo coño el que más me ha no, no si esto es un tío se me coló Evelyn Bo que escribió Retorno a Brice que en libros maravillosos fue el único que se me coló pero me leía todo las mujeres poetisas novelistas filósofas María Zambrano todo maravilloso pero claro yo tenía 14, 15 años y mientras me leía a todas estas mujeres mis amigos me decían joder tío te saca un Playboy y claro yo me veía la Playmate esta desplegable y luego María Zambrano y la Playmate María Zambrano y como que mi cabeza hacía así como conflicto es como que no entendía una cosa con la otra esto lo admiro intelectualmente el espíritu es maravilloso esta poesía así que acá yo me imaginaba enamorado de Margarita Uraspa toda mi vida y luego veía esta del desplegable y decía pues esto como se come con esto entonces fue un conflicto incluso en mis novelas hasta que conseguí en mi cabeza conocer a una mujer inteligente y a la vez guapa que me enseñó que era yo el que estaba deseducado sentimentalmente no había conseguido juntar esos dos parámetros de admiración y deseo básicamente y que se puedan juntar y entonces al principio las mujeres en mis novelas son son muy de niño son pues la chica de Flash Gordon la rubia que pasa por ahí y luego las mujeres oportunamente en mi vida han sido reales incluso alguna me ha caído mal no pasa nada porque yo las tenía idolatradas yo pensaba que ninguna mujer me podía quedar mal nunca quitando a mi madre que me ha caído mal toda mi vida y ella lo sabe no le pasa nada y nos queremos mucho pero las chicas tal siempre pensaba que no pueden hacer nada malo las mujeres y ahora sé que sí pueden y a veces con ganas pero no pasa nada y tus personajes masculinos están siempre como apocados con sus mujeres seríferos con esta patinadora noruega creen que no las merecen están ahí un poco bueno es que nadie es que cuando quieres mucho a las mujeres es casi imposible pensar que las mereces esto es como ganar la Champions las sujetas pero sabes que no la mereces una mujer nunca la mereces mujeres son demasiado bonitas para que las merezca nadie yo si quieres vamos al tema del humor porque además creo que por el tono y por la reacción del público estamos metidos ahí ya esto esa modulación que veo ya en las obras de un tiempo a esta parte no sé si de Tokio ya no nos quiere o Trífero se acabó aquella electricidad estática emocional tan fuerte de las primeras novelas aquel tremendismo un poco adolescente también ten en cuenta que dejé las drogas y los narradores en primera persona creo que no has vuelto a hacer una novela me llama mucho la atención el narrador que has creado en tus últimas novelas que es un narrador que en principio podría parecer omnisciente el típico que lo sabe todo que entra y sale que está ausente que no es un personaje pero luego es muy humano es como un personaje más aunque no se identifica opina se ríe se ríe me gusta que hagas esta diferencia porque no es un narrador omnisciente un narrador omnisciente es un narrador galociano es un narrador que conoce desde la playa hasta el monte y por aquí vienen los soldados y el barco cruje es decir hay que saber más o menos es un omnisciente es decir el que mira el mapa el narrador que yo he estado utilizando últimamente es así tumoral está dentro del personaje solo conoce más o menos lo que conoce el personaje pero tiene una visión distinta del propio personaje es más bien como un tumor cerebral que espero no tener pero que más o menos esa es la posición de ese narrador no es omnisciente está dentro como un tumor cerebral recibe ecos pero de otra manera y mira la conducta de su propio personaje desde muy cerca pero con con una especie de sesgo esto que así intelectualmente puede sonar muy pesado más o menos son los hermanos Calatrava ¿te acuerdas de los hermanos Calatrava que uno cantaba una canción y el otro la criticaba? pues eso sé que es una referencia muy viejuna como dicen ahora los chanantes pero los hermanos Calatrava eran unos tíos uno se parecía mucho a Mick Jagger y el otro o sea una cosa casposa que no os lo podéis imaginar pero su sistema del humor es que cantaban canciones de éxito y uno cantaba como el payaso serio y el otro era el payaso tonto que comentaba la canción de como Pimpinela pero sin ser pareja entonces por ejemplo uno hacía de Julio Iglesias y decía me olvides de vivir y otro decía ya te olvidaste claro que eres tonto y decía me olvides de vivir que ya sí que te has olvidado entonces siempre había como el partener era el payaso chusco y un poco ese es el sistema es el narrador tumoral no sé cómo vamos de tiempo eres tonto querer mi vida sin sueño podemos tener tiempo para un tema más si alguien quiere bajar a cantar con nuestro invitado me dan ganas de cantar por lo bien que suena el micrófono la verdad que sí yo tenía miedo a esto pero es tonto vivir de aquella manera tenías que haber estado yo no sé lo que soy yo no sé lo que esperas yo no sé lo que soy yo no soy ni tu dueño y me olvidé de vivir no se vive como sí me la sé en italiano también bueno yo no sé lo que os esperabais os esperabais esto exactamente pero podéis también sé de Tom Will ¿alguien se anima a cantar? no te he preguntado por Bogu que gracias por no preguntarme porque sigo de luto qué disgusto Bogu y para qué te mueres qué disgusto y lo conocía además tuve la suerte de conocerle le di la mano me presentó a Iman había nacido mi hijo lo hizo así en la cabeza y le decía David Bowie el niño me miraba como que David qué y sí lo conocí y joder era más guapo todavía lo que había imaginado su mujer tampoco era fea ahora está viuda por cierto el que sea más listo que corra bueno abrimos un turno para para preguntas del público canciones peticiones peticiones no os preocupéis por lo estúpida que sea la pregunta porque la respuesta va a ser más tonta todavía con lo cual no me lo veo bueno yo quisiera doctor Villero preguntarle por qué influencia ha tenido en tu literatura qué influencia ha tenido en tu literatura las viñetas las viñetas diarias los cómics no solo los cómics también las viñetas si han tenido alguna la prensa la viñeta mi padre es dibujante por eso mi padre es dibujante lo cual no es muy normal yo creo que eso ha marcado un poco mi manera absurda o esquinada o distinta de ver las cosas porque todos los niños tenían como padres que tenían trabajos como a ir a la oficina y eso y mi padre se sentaba en una mesa inclinada y hacía dibujos y con eso mantenía una familia lo cual es bastante sorprendente y entonces mi padre era un chiflado como yo que quiero mucho y todavía gracias a Dios vive y y era muy bonito tener un padre así porque yo me acuerdo cuando estaba cuando me ponía malo una gripe y tal pues me quedaba en casa y veía lo que hacía mi padre y mi padre hacía dibujitos entonces yo le decía papá dibújame algo y me dice ¿qué quieres? no sé un carro blindado y me dibujaba un carro blindado y me dice toma yo me quedaba ahí con mi carro blindado era como mejor que tener juguetes a mí era mágico y además los hacía en cartón y luego yo los recortaba le poníamos dos patitas y hacíamos recortables y hacía recortables que me daba él me tenía una relación así con tu padre también te da una una visión muy distinta es el anti-Hamlet un poco o sea tu padre no es el rey tu padre es un compañero del taller es un dibujante y y siempre claro con mi padre siempre estábamos cazando libros de ilustraciones en los años 70 pues mi padre estaba suscrito a Life Magazine a Punch a todas las revistas inglesas americanas que tenían ilustraciones en mi casa los ilustradores eran héroes por Hogarth Steadman Steinberg cosas que a la gente no les sonaban a nada mi padre era amigo de Mingote no sé esa era su pandilla la pandilla de los ilustradores y claro estaban todo el día dibujando lo cual era yo creo que un ambiente muy sano para el niño porque a todos los niños nos gusta dibujar y hacer plastilina y era un ambiente muy bonito y siempre cuando ahora ya en los periódicos no ponen tiras cómicas en los americanos y en los ingleses sí pero en España no se ponen se ponen chistes pero no se ponen tiras cómicas y ni tiras de cómic o Flash Gordon Spirit como todo soy un loco de los cómics todavía me lo guardo porque todavía tengo la primera patrulla X el primer Spiderman el primer Spirit el primer Milton Canis y en mi casa el dibujo era como para otra gente no sé el fútbol no sé para qué pero para mí ha sido muy importante perdón por la anécdota personal yo trabajé con tu padre aproximadamente dos años en un periódico en el diario Madrid sí y bueno pues realmente buen tipo ¿no? mi padre realmente era como el 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 señor venerable es decir es que además de con un humor que espero que siga conservando seguro que sí 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 ese era de mi abuelo ya sin duda una persona una persona que hablaba muy poco pero que todo lo que hablaba era muy divertido y él lo decía sin ningún tipo de no le parecía nada gracioso mi padre mi padre nunca ha dicho nada que piense que es gracioso pero luego tiene mucha gracia pero piensa que es muy serio todo lo que dice y luego era como el señor venerable al que todo el mundo verdaderamente veneraba es un hombre de respeto que decimos en la mafia un hombre de respeto con tu padre y con tu tío y con mi tío Jaime mi padre es un gran tipo un magnífico dibujante un magnífico dibujante un magnífico dibujante de hecho en mi casa esto a título personal el disgusto lo dio mi hermano cuando dijo que iba a estudiar empresariales porque mi padre es dibujante mi madre había sido presentadora del circo Price y actriz y yo he escrito y claro cuando mi hermano dice no yo voy a coger empresariales y mis padres estamos muy preocupados con tu hermano era como la familia a la inversa y yo hombre déjale que sea libre que haga lo que quiera que se exprese mi hermano y yo que nos llevamos muy bien nos llevamos 16 meses hemos vivido siempre digo de niños siempre juntos en el mismo equipo de fútbol ahora viven en Sevilla y trabajan en un banco efectivamente no es banquero no os preocupéis son los que trabajan en un banco de los que sufren los bancos no de los que ganan dinero de cajero esto no nada nada importante y le dio por estudiar empresariales y en mi familia fue una especie de disgusto pero ponle canciones dale libros o no sé qué mi hermano decía si me gusta leer pero bueno voy a trabajar en un banco una familia muy rara familia de circo ¿quién más? bueno no hemos tenido tiempo o no tiempo pero a lo mejor si lo tenemos no hemos hablado nada del cine Raylori ha dirigido películas de cine ha escrito muchos guiones con algunos de los más grandes con Saura con Almodóvar y en concreto te quería preguntar por una película de hecho estoy con un Saura ahora otra vez que espero que esté en ese centro que por cierto está buscando localizaciones mira a lo mejor de aquí te sale una localización tengo una película con Carlos lo voy a decir porque él ya lo ha dicho y me encantaría yo creo que se va a hacer este año una película con Carlos ahora otra la segunda y una película tu segunda película que pudo sorprender en su momento y que yo no sé si fue también parte de una gestualidad que tú querías ofrecer o de otro retrato Teresa al cuerpo de Cristo dedicada a Teresa de Ávila que en el fondo luego no está tan lejos de tu novelística de tus protagonistas de la cárcel del mundo para mí no para mí era como héroes con hábitos es una imaginación es decir una persona hemos hecho muchas bromas de hombres y mujeres no sé qué chistes de pajares y lo que sea pero en el fondo somos lo que somos y somos iguales todos en las intenciones en los sueños en los dolores para mí Teresa y la leí la llamo Teresa porque he pasado unos cuantos años trabajando en ella y además no sé de alguna manera no mística ni ni mágica pienso que cuando quieres mucho algo tienes el derecho de llamarlo por su nombre de pila y yo leí a Teresa con 13-14 años leí vida me encantó pensé que era la experiencia de un espíritu no me refiero a un espíritu divino me refiero a un espíritu como sigue Stardust es decir una voluntad de espíritu y luego leí las moradas que es un libro maravilloso muy basado además influido por Pedro Alcántara por toda la tradición sufí en España toda esa idea del pensamiento espiritual circular en la habitación de uno mismo y en el fondo tenía mucho que ver con héroes lo que pasa que por caminos distintos en héroes es el rock en Teresa es evidentemente Teresa no iba a soñar con Bob Dylan no era imposible soñar con los territorios de su tiempo y luego había una cosa que además me encanta de Teresa que no es poco hasta donde yo sé es la primera mujer de Occidente que firma un libro desde luego la primera europea y yo creo que de Occidente que es la primera mujer que pone su nombre en un libro y lo firma Teresa de Ahumada curiosamente con el nombre de su madre con lo cual son dos nombres de mujer y y escribe un libro maravilloso no la peor época de la literatura española que es el siglo de oro español y joder ahí sigue y los libros son magníficos y que una mujer tuviese la imaginación el coraje aparte de toda su otra labor política como revuelve la iglesia del derecho y del revés y como vuelve a esa visión casi premarxista de lo que era de lo que era Dios para todos y no Dios para algunos toda esa revolución que hace ella me pareció formidable que merecía todos mis esfuerzos y todo mi amor y encima si lo hacía Padre Vega pues mejor por cierto que la gente me criticó mucho porque fuese Padre Vega pero Teresa era muy guapa medía unos 68 que es exactamente lo mismo que mide Padre Vega y la única descripción que se hizo en su vida que la hace un biógrafo el único que la conoció que se llama El Tostado El Tostado podría ser Morenito de origen africano y dice una mujer tan bella que Dios para si la quisiera en el 68 pelo negro azabache al revés negro le dije pues Padre Vega quitando que Padre Vega es de Triana y Teresa es de Ávila pero bueno Brad Pitt hizo de irlandés y nadie se quejó Bueno empezaste hablando de trucos de manos de magia y ya veis efectivamente que que trucos de manos ¿no? un lector adolescente de Teresa de Ávila de María Zambrano de Flash Gordon de Flash Gordon esa quizás sería más previsible para lo que nos enseñaron a leer de ti o como leerte pero bueno el escritor de tantas de tantas caras y de tantos juegos que hay dentro de su escritura nos hemos reído nos ha hecho reír nos ha dicho cosas como que no tienen importancia es otro truco de manos porque quien haya leído su obra puede estar seguro de que ha ido remitiendo a fuerzas importantes de sus relatos de su pensamiento yo si nadie quiere añadir nada más y espero que no lo dejamos aquí espero que hasta la próxima vez que no sea la última vez que estás con nosotros que encuentres en Avilés o en Asturias es una localización buena para lo que estás buscando y que te tengamos por aquí estoy en ello y muchas gracias muchísimas gracias a todos ustedes o a todos vosotros muchísimas gracias gracias